Hubo mucha controversia con el tema de Baguito por estos días. Baguito me refiero a la película Baguito, ¿te acuerdas? Esta película de inicios del año, que aparece primero de manera muy silenciosa, no mucha gente hablaba de ella. Y fue en el contexto además de la película de La Chola Chabuca, que cuando se empiezan a descubrir los pormenores de la historia real de La Chola Chabuca, la gente como acto de protesta, de oposición, se lanzan a elevar los bonos de Baguito, que era una película con una historia bastante simple. Era un perrito que fue abandonado por sus dueños, pero involuntariamente, porque su dueño era un pescador. Entonces él siempre lo esperaba a orillas del mar, esperando su regreso, regreso que nunca se produjo, y de ahí el nombre, ¿no? Baguito. Bien. Y venía esta película además con el halo de que supuestamente los ingresos producidos o una parte de los ingresos producidos por esta película iban a ir a parar a las arcas de algunas instituciones o qué sé yo, dedicada a la ayuda de los animales. Pues bien, resulta que no fue así. Porque salió a hablar el director de Baguito en el programa Enouke, salió a hablar, salió a comentar que no necesariamente las cosas son como se pensaron en algún momento. Voy a leer el artículo que aparece en Trome para que tengan una idea un poco más clara. Trome titula, la pelea entre el director de Baguito y Makla. Ayuda a levantar excrementos de perritos. Alex Hidalgo perdió la paciencia y arremetió contra los integrantes de OUK, generando la indignación de Makla y Amada, que le respondió de todo. Director de Baguito, en polémica por enfrentamiento con Milu de OUK, que también la trató mal. Chambea, pues hija, le dijo, director de Baguito se chora en vivo y aclara que donará solo a un albergue y el 5% de la taquilla de la película. Que recuerden que no fue nada despreciable la taquilla de la película. Bien, a ver, esto es lo que ocurre. Esto es lo que ocurre y que aparece en vivo. A ver qué pasa en los anuncios del video. Y vamos a ver qué es lo que, cómo fue la discusión entre Makla y el director de Makla y Amada, ¿no? Pero cuando tú lo pones así, Alex, parece como que si tú no haces películas, los perros mueren. Es que es verdad, es verdad, porque ustedes no están en el mundo animalista y lo que pasa con estas personas es así. No, yo no estoy, a mí los perros no conocen. Bueno, pero hace seis años yo tengo una ONG de ayuda animal. Pero yo veo tus páginas y tienes puras fotos frívolas de ti. No veo que estás ayudando a un pedo, no veo que estás dando comida, vaya el aire, Milo. Porque no me estás dejando hablar, me parece. Porque tú también has sido parte de este show. ¿Qué show, Alex? Entonces, este show de hacernos quedar mal. El show de que no digas que el porcentaje de 900 mil personas va a ser el santo consumido. ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Por qué te lo tengo que decir a ti? No me lo tienes que decir a mí, se lo tienes que decir a la gente. Porque la gente ha ido al cine para una fan animalista porque así se vendió tu película. Estás equivocada, pues. No, porque si estuviera equivocada, Alex, un ratito, porque ya hablaste. Pero ya lo dijiste, Alex, ya lo dijiste. Alex, ya lo dijiste. Estás mal. Ya lo dijiste, porque si tu proyecto es público y tú quieres que la gente sepa que tu plan no es ser una película animalista, lo primero que haces, porque tienes todos los medios sobre ti, es decir, vamos a hacer un ratito un pare. Banguito es una película que está saliendo de mi bolsillo con mi socio y el interés va a tener un poco por ciento de la taquilla total. Porque si tú te guardas el porcentaje, Alex, la cantidad de TikToks que se han viralizado, es porque la gente decía, vayan a apoyar porque un porcentaje de esta película va a ir a los albergues. Con ese sumado, y eso es un boca a boca, tu boca a boca se hizo popular, Alex. Pero yo no lo manejo, pero ¿por qué no saliste a decirlo? Porque nos estaban llenando las alas. Por favor, y encima, perdóname. Ok. Yo recuerdo que esta película se empieza a proporcionar como una película que iba a apoyar a diferentes albergues. No solamente a un albergue, sino a varios albergues de ayuda, de rescate a los perritos. Y en general a las mascotas, a los animales y tal. Pero ahora resulta que no es así, y eso es algo que viene a aclarar aquí el director, supuestamente. Alex Hidalgo, director de la popular película peruana Baguito, se presentó este jueves en el programa de Carlos Orozco y protagonizó tensos momentos con Macla y Amada y la productora del espacio de YouTube, Miluska Gaigo. Todo comenzó cuando comenzaron a cuestionar al cineasta por no haber dicho públicamente desde un inicio cuál era el porcentaje de la taquilla que donaría a los albergues para animalitos en abandono. En un momento de la tensa conversación, Macla y Amada resaltó que hace seis años tiene una ONG de ayuda animal, declaraciones que generaron la indignación de Alex Hidalgo. Pero yo veo tus páginas y tienes puras fotos frívolas, fue lo que dijo. Contestó a manera de ataque. Porque claro, en este punto, el director de Baguito es que se pica. Se pica ante la crítica de Macla. En ese momento Macla mantuvo la calma, pero más tarde se exasperó cuando el director de Baguito le dijo que estaba haciendo parte de un show para hacerlo quedar mal. El show de que no digas el porcentaje no me lo tienes que decir a mí, se lo tienes que decir a la gente, porque la gente que va al cine es por un afán animalista, dijo indignada. En ese sentido aclaró que muchas personas fueron a ver la cinta, no porque les parecía la mejor opción en la cartelera, sino porque sabían que los frutos de su éxito servirían para ayudar a albergues. Ayuda a levantar excrementos de perritos, le dijo. Da manera de burla a Alex Hidalgo en otro momento. Es que soy una actriz frívola que no quiere hacer esas cosas y tu película no tuvo actores ni actrices, solo era vaguito por la playa para siempre. Le respondió, macla en tono sarcástico. Bueno, estuvo Julián Legaspi, ¿no? Creo que era el más conocido de la película. Y claro, director de Baguito se pelea con Milu, porque también le grita, también habla mal con la productora del show. Alex Hidalgo dijo que la popular película Baguito se presentó en el programa de Carlos Orozco y protagonizó un tenso enfrentamiento con Milu Cagallo, productora del espacio de YouTube. Todo comenzó cuando el cineasta quiso explicar que solo donará el 5% de la taquilla a un albergue de animales entrando en presuntas contradicciones con lo que anunció en un primer momento cuando la cinta estaba en cartelera. Revisa todo el video y ahí expliqué qué era la comunidad Baguito de Cuatro Patas y lo he dicho en varios canales de televisión, dijo visiblemente incómodo. En ese momento Milu Cagallo le recordó que en unas declaraciones pasadas había anunciado el apoyo para las comunidades. Pero revisa todo el video, revísalo pues hija, chambea pues. Pones lo que te conviene, le respondió Alex Hidalgo. La popular Milu no se quedó callada y decidió ponerle el parche al director. Disculpa, pero acá no vas a venir a faltar el respeto, a ti te han invitado. Quédate en ese puesto por favor, dijo indignada. Alex Hidalgo se incomodó aún más y le exigió que hiciera su chamba dejando mudos a Carlos Orozco, Daniel Marquina y Macla Llamada. El único que se animó a responderle fue Daniel Aliaga, quien le volvió a recordar sus contradicciones. Alex, no estás comunicando bien, quedó bastante en duda. Cuando hablaste de comunidades, uno entiende que son varias, ¿no? Varias comunidades. El cineasta, visiblemente molesto, volvió a solicitar que el equipo de OUKE haga su trabajo. Ojo, revisa todo el video, pero no lo quiere revisar. Acotó. En redes, en redes, han empezado, en redes han empezado a criticar a Carlos Orozco. ¿No? La polémica se volvió tendencia en X y muchos internautas criticaron a Carlos Orozco por no haber defendido a Milus Cagallo, un impresentable Alex Hidalgo director de Baguito, pero no puede ser tan tibio Orozco y Marquina para no ponerle el parche. Orozco arrugador, defienda a tu gente, sanazo, fueron algunas de las cosas que le dijeron. Fueron algunos de los comentarios en alusión al comunicador. Porque, claro, lo que pasa es que viene el director de la película Baguito y, de verdad, en un tono bastante prepotente, es que empieza a gritar, sobre todo, a Macla y a Milu, a las dos chicas que trabajan en el espacio de Carlos Orozco y ninguno de los chicos, y menos Carlos Orozco, quien es el, digamos, el líder, el dueño del canal, dijo nada para callarlo directamente o para contradecirlo o para argumentar en su contra. Fueron las mujeres las que en ese momento llevaron o levantaron la voz de protesta frente a las presuntas contradicciones en las que habría incurrido el director de Baguito. Ahora, yo recuerdo, como les estuve diciendo muy al inicio, yo recuerdo que la película se presentaba como una especie de apoyo a diferentes comunidades. No solamente a una comunidad. Que sí que es cierto que había una comunidad que se llamaba Baguito y que era una especie de partner o qué sé yo, pero entendí yo también que un 5% o una parte de la recaudación de la taquilla iba a terminar o iba a llegar a apoyar a diferentes albergues, no solamente a uno. Así que, bueno, subsiste la controversia en torno a este tema. ¿Qué es lo que realmente ha sucedido? Y además, ¿por qué esa actitud tan soberbia, petulante, pedante, de parte del director de la película, no? Porque mucha gente fue a ver la película precisamente porque, bueno, por la historia, por un lado, y también porque viendo la historia podías apoyar a la película. Además de todo el tema que tenía que ver con la chola chabuca, porque también es cierto que el tema de la chola chabuca en ese momento estaba en boga. Pero bien, ¿qué opinas tú? ¿Qué te ha quedado claro? ¿Más o menos cuál es el punto de vista que está tratando de defender el director de Baguito? A mí me parece que ha entrado en contradicciones. Por otro lado, bueno, es una película que ha salido de su bolsillo, es lo que yo entiendo, ¿no? Por lo menos él ha ayudado a que se financie con presupuesto privado. En fin, ya me dirán ustedes. Lo vemos en el siguiente, lo vemos en el siguiente video.